Y para allá nos encontramos el saco tuyo. Ok, vamos aquí, vamos aquí. Espérate, espérate, bailan collones. Tiene su pista, tiene su pista, déle para allá. Pero me gustaría que ustedes den la bienvenida con una sonrisa al público. Sonríe ahí, ahí. Ahí, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos aquí, vamos aquí, déle para allá. Este tipo no tiene madre. Vamos aquí. Porque qué malo tú eres. La pista, viene la pista. La pista, viene la pista. Yo no pongo a caminar, porque soy dominicano y me llaman popular. Y me siento en cualquier banco, mi tiempo para libertad, mi ventura es de morir. Ya, 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 ya. No fuimos, no fuimos, no fuimos.